La República Dominicana, en el trajín histórico, nos ha vendido que lo peor que le pudo pasar a la República Dominicana fue Trujillo. Pero la historia solamente ha marcado la parte negativa del gobierno de Trujillo. Pero la parte negativa, para poder continuar engañando al pueblo, pocas veces, por no decir nunca, se ha hablado de la realidad del gobierno de Trujillo en función del crecimiento nacional. Incluso en YouTube hay varios videos originales de la época de Trujillo en blanco y negro que reflejan el procedimiento en el campo agrícola, en el campo social, en el campo artístico y en el campo religioso que demuestran lo contrario de lo que históricamente se nos ha vendido. Mi abuelo, que intentó darle muerte a Trujillo en la inauguración de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el 4 de julio de 1956, ya muy viejo, decía que se había enfrentado a Trujillo por un asunto político, pero que había que verlo en dos vertientes. El hombre preocupado y nacionalista, aunque él era dueño, amo y señor de todo, y el personaje que enfrentó a los enemigos que querían derribarlo a como diera lugar. Incluso me hablaba mi abuelo de que no estaba claro el asunto este de la muerte de Trujillo con relación a los masa, porque habían llegado a un problema personal y que Antonio había jurado sobre la tumba de Tabito vengar la muerte de su hermano. O sea, que más que un asunto político, fue un asunto eminentemente personal. Pero, históricamente nos han vendido que Trujillo era lo peor, con el único objetivo de un grupo de gente del país quedarse con los bienes de Trujillo, que hasta la fecha no se sabe dónde fueron a parar trajes, monedas, medallas, cuántas cosas pertenecieron a Trujillo. Eso no se sabe. Y algunos personeros vivos dentro de la República Dominicana se han opuesto incluso a que se haga un museo de historia como tiene Alemania con Hitler, pero referente a la historia de Trujillo. Es tanto el miedo que cuando de buenas a primeras aparece el nieto de Trujillo, entonces comienzan a sacar documentos antiguos que nada tienen que ver con este muchacho. Ramfis, recuerdo yo hace unos años, a una de las primeras personas que contactó en Nueva York, fue a Minerva Saint-Hilaire. Y el día que fue a contactar con Minerva, yo estuve ahí. Y recuerdo que él andaba con un mocano o con dos mocanos que estaban trabajando directamente con él y luego no volvía a ver más a estos muchachos. Andaba solo, pero siempre con la mente puesta en que él podría ser un soldado de la patria que defendiera el honor del país. Y en esa entrevista que le hizo Minerva, recuerdo que él manifestó que su abuelo había cometido muchos errores, que era cierto, pero que él no podía cargar el peso de las cosas que se le acreditaban a su abuelo, primero porque él no lo conoció y porque no participó en ese trayecto. En una de las actas de nacimiento, o en las dos actas de nacimiento que poseo, en el acta de nacimiento de Ramfis Trujillo de los Estados Unidos, dice que él nació en el 1970, 1970, y Trujillo fue muerto en el 1961. Ya ahí hay un problema. Este es el acta de nacimiento americana emitida por el oficialato civil por las Cortes de Miami, que fue donde él nació. Acta de nacimiento que ustedes lo han visto también ahí en la pantalla. Pero han parado en lo que establece la ley de la doble nacionalidad, cosa que yo no creo en la doble nacionalidad, porque se habla de doble nacionalidad para lo que a los políticos les interesa, y para engañar a los dominicanos, y sacarle dinero a los que estamos fuera, a los padres y a los hijos. Pero a la hora de la verdad no nos toman en cuenta en la doble nacionalidad esta que tanto se pregona y que fue un invento de Leonel Fernández. Conociendo este acta de nacimiento americana y conociendo este extracto de acta de nacimiento dominicano que lo avala en esta comunicación emitida, dirigida a la licenciada Dolores Altagracia Fernández Sánchez, directora nacional de registro del Estado Civil. Esto es en Santo Domingo, con el sello y todo. Dice que, asunto, remisión de expediente de transcripción del acta de nacimiento de Luis José Ramfis Rafael, instrumentada en el extranjero. Referencia, comunicación de fecha 15 de febrero del 2013, suscrita por licenciado Ramfis Domínguez Trujillo. Anexos, un acta de nacimiento y traducción de Luis José Ramfis Rafael. Dos fotocopias del acta del nacimiento de Luis José, remitido al expediente con nuestra opinión de que procede la transcripción del acta indicada en el asunto instrumentada en los Estados Unidos de América, legalizada por el Consulado General de la República Dominicana en Miami, Estados Unidos de América, y la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, para ser asentada en la oficialía del Estado Civil de la primera circunscripción del Distrito Nacional en virtud de lo establecido por la resolución número 995 de fecha 9595 de la Junta Central Electoral y los artículos 33 y 34 de la Ley 65944 sobre actos del Estado Civil. Y, atentamente, doctor Alexis Garavito, consultor jurídico. Ese es un acta oficial de la Junta. El extracto del acta que se emite en la Junta Central Electoral, porque es muy bueno decir Ramfis no, Ramfis no, Ramfis no puede, pero nadie presenta pruebas, incluso la propia Constitución, y lo vamos a abordar ahora, tiene saltos con relación a la figura de este hombre. Entonces, ¿qué establece este acta? Dice, Junta Central Electoral, extracto de acta de nacimiento, artículo 99, ley número 659 del 17-7 de 1944. Certificamos que en la Oficialía del Estado Civil de la Primera Circuncripción, Distrito Nacional, registrado el 18 del mes de mayo del año 2016, se encuentra inscrito, se encuentra inscrito en el libro número 0007 de registro de transcripción, folio número 0064, acta número 000634, año 2016, el registro perteneciente a Luis José Ramfis Rafael, de sexo masculino, nacido en Manhattan, New York, USA, el día 22 del mes de mayo del año 1970. Padre, Domínguez Luis José, país de nacionalidad, República Dominicana, madre, Trujillo María de los Ángeles. Ojo, no dice que María de los Ángeles es dominicana, porque su mamá, Angelita, nació en Francia en 1939. Es otro dato que poca gente registra. Este acta dice que se expide a petición de la parte interesada en el Distrito Nacional, República Dominicana, el 17 del mes de abril del año 2019, un acta de la Junta Central Electoral. Aquí, en la misma acta, nosotros hemos marcado el nombre de su padre, Luis José Domínguez, que dice que es de nacionalidad dominicana, que nació el 23, 9 del 32, y en esta parte menciona a Trujillo María de los Ángeles, pero dejan en blanco esta parte porque ella nació en Francia. Eso no lo apuntala, este tracto de acta de la Junta. Esta acta, que es lo que me llama a mí poderosamente la atención, tiene un sello de la Junta Central Electoral de Santiago, mientras que esta tiene un sello de la Junta Central Electoral de Santo Domingo, Oficialía del Estado Civil de Santo Domingo, y Junta Central Electoral de Santiago. Aquí hay una cosa que no compaginan para que vayamos poniendo la cosa en claro. Bien, si ya le han dado por el gobierno dominicano entrada a lo que establece la ley en base a esta acta americana, y la Junta ha expedido un asentamiento, y se han aclarado extracto de acta, el gobierno dominicano le ha otorgado a Ramfis Trujillo, el derecho al pasaporte. Este es su acta de pasaporte. Da los datos, da un teléfono, da otros datos de él, da un teléfono particular, da la dirección donde vive Ramfis, y se le otorga su pasaporte. En la tablilla que está pasando sobre la pantalla, ustedes han visto incluso la cédula de Ramfis Trujillo. Pero vámonos un poco más atrás. Dice que el señor Domínguez Trujillo tiene la condición del ius sanguinis, es decir, tanto su madre como su padre son dominicanos por ambas condiciones, lo que teóricamente lo convierte en un ciudadano dominicano. Y la constitución del país dispone en el artículo 123 que uno de los requisitos para ser presidente de la república es ser dominicano de nacimiento u origen. Y por supuesto, que el señor Domínguez lo es por el origen. En eso no hay duda ni equivocación. Tanto a sus padres, que ustedes están viendo en pantalla, Angelita y el señor Domínguez son dominicanos, aunque Angelita nació en Francia. Eso lo recalcamos. Ok, entonces dice el problema de si puede o no puede está en el artículo 20 de la misma carta máquina en el párrafo de dicho artículo que dispone. Las dominicanas o dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la república si renuncian a la nacionalidad adquirida con 10 años de antelación a la elección y decidieran y residieran en el país 10 años previos al cargo. Perfecto. Si Ramfis Domínguez Trujillo no puede ir a la presidencia, entonces tampoco lo puede ser ni puede ir Leónel Fernández, que es ciudadano de los Estados Unidos de América y no ha renunciado a la ciudadanía americana, como no renunció Balaguer, como no renunció Juan Bosch y como probablemente no ha renunciado Hipólito Mejía. Yo no tengo la información en mano, pero hay quienes alegan que el presidente Hipólito Mejía tiene nacionalidad americana y sus hijos también. De ser esto cierto, entonces, ninguno podría ir al solio presidencial en busca del solio presidencial. ¿Dónde está el mayor problema del señor Ramfis Domínguez Trujillo? Yo pienso que él no ha sido muy honesto, no ha sido muy honesto con los dominicanos. Primero, no tiene una plataforma que ampare su solicitud para poder llegar a la presidencia de la República. Tanto es así que el 18 de octubre del 2018 se le reenvía una carta o se le suministra una carta, se le envía desde la Junta Central Electoral una carta al señor José Etemundo García Ramírez en interés de acelerar una solicitud parece que había hecho el grupo de Ramfis para que fuera reconocido por la Junta Central Electoral, cosa que no sucedió y luego vino el encuentro con el PDI. La carta que envía la Junta Central Electoral el 18 de octubre del 2018 dice señor José Etemundo García Ramírez Ciudad, distinguido señor, en atención a su solicitud de fecha 28 de septiembre de los corrientes y de acuerdo a la comunicación DPP-080 de fecha 11 de octubre del 2018 de la dirección de partidos políticos de esta institución, tenemos a bien informarle que desde el año 2014 hasta la fecha en los registros de esa dirección no se encuentra no se encuentra ninguna solicitud de reconocimiento correspondiente al partido Esperanza Democrática PED que era el partido que él enarbolaba cuando llegó a la República Dominicana. Muy atentamente doctor Hilario Espiñeira Ceballos secretario general de la Junta Central Electoral esta es la carta este borrón es amarillo se ve en negro por el croma pero esa es la carta de la Junta cuando Ramfi se va al PDI nosotros habíamos advertido que era un error y que lo iban a traicionar En este momento se habla de que Ramfis podría aparecer en una boleta de un partido verde y en una entrevista que dio creo que ayer o antes de ayer en Nueva York después del desfile del Bronx al periodista que lo entrevistaba al comunicador que lo entrevistaba le habla de ese partido verde y Ramfis de forma jocosa le dice pero y por qué verde y no amarillo cuando analizamos las palabras de Ramfis en Nueva York nos encontramos que ciertamente el partido amarillo podría ser la mejor alianza para presentarlo en unas elecciones si no es que le hacen una tratada y lo guillotinan el grupo de bandidos que forman la política dominicana para entiéndase Hipólito Mejía Danilo Medina Quique Antún y Leonel Fernández con una junta central electoral maniatada corrompida con un presidente de la junta que tiene toda su familia trabajando en el gobierno y que va a hacer lo que le ordenen desde el palacio cuando Ramfis habla del partido amarillo de forma jocosa o como fuera nos encontramos que el único partido que se identifica con el color amarillo en la República Dominicana es el partido quisqueyano demócrata PQD y si hacemos un poco de historia vamos a encontrarnos que el PQD es el partido de Elías Huesin y Huesin que era un aliado muy cercano de Trujillo y un amigo muy cercano de la mamá y del papá de Ramfis Trujillo de Angelita y del señor Domínguez en tal sentido estaría más cómodo Ramfis desde el partido demócrata desde el partido quisqueyano demócrata PQD que desde otro lugar porque abrió muchos frentes y un frente que abrió fue los ataques a Luis Abinader aunque Luis Abinader tiene una pelota caliente que le va a explotar en cualquier momento cuando Danilo le dé la orden a Hipólito Mejía para que destruya al PRM como hizo con el PRD y esto es así porque se busca única y exclusivamente desmadrar todo como lo están haciendo desde el PLD para poder continuar con el barco a la deriva ¿qué sucede? ¿cuál es el temor con Ramfis? es muy simple dicen dicen en los estamentos internacionales de Estados Unidos que Ramfis Domínguez Trujillo cuenta en estos momentos con más de un millón y medio de votos más de un millón y medio de votos de gente que está esperando la hora para salir a votar por él y eso lo dicen los departamentos de investigación de los Estados Unidos de América en la embajada de cada país hay una central de la agencia de inteligencia de Estados Unidos la cual le envía mensualmente un informe al departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca indica que República Dominicana tiene 7 millones 500 mil votantes de los cuales hay 1 millón 500 mil que no van a votar que no van a votar supongamos que hay 6 millones que si van a votar de esos 6 millones hay 3 millones entre 20 y 38 años de esos votantes jóvenes la mayoría son mujeres y con quien están las mujeres con Ramfis porque Ramfis tiene el magnetismo cae bien es juguetón habla bonito tiene las condiciones tiene la juventud digamos digamos que de esa población tímidamente tenga un 20% es decir 1 millón 200 1 millón 300 mil votos que es lo que dice el análisis más la votación fuera de la República Dominicana que asciende a 600 mil o 700 mil personas Ramfis tiene garantizado el 80% de la gente fuera de la República Dominicana 80% garantizado pero vamos a suponer que tenga 300 mil votos un candidato con 1 millón 500 mil votos si sumamos mal es un candidato de tomar en cuenta en una votación de 6 millones de votos eso es lo que dice el análisis que se le ha enviado al Consejo de Estado por la CIA a la Embajada y a la Casa Blanca ¿cuál es el temor de que Ramfis se lance al ruedo? que haya una segunda vuelta y queden barridos todos los partidos tradicionales y eso dé al traste con lo mismo que pasó en Guatemala y con lo mismo que pasó en El Salvador que un rostro nuevo se eleve barra con todo entonces cambia la historia ¿qué problema tiene Ramfis? número 1 no se conoce un programa de gobierno real que usted pueda cogerlo como estos papeles que yo le he presentado a ustedes que son papeles oficiales que demuestran la realidad de este muchacho no ha presentado una agenda una agenda de trabajo no ha presentado suficientes locales no ha presentado una estructura de comités de base ¿quién va a ser síndico? ¿quién va a ser senador? ¿quién va a ser diputado? no ha presentado un equipo no ha presentado los comerciantes no ha presentado una estructura con qué partido realmente va y sobre todo en un país que está politizado y más que politizado y lo sabe Ramfis y yo espero que él me esté viendo lo sabe Ramfis el pueblo dominicano hay que estarle repitiendo las cosas una y otra y otra y otra vez y si él se va por el verde o se va por el amarillo ya era tiempo de que él comenzara a ser honesto con los dominicanos y más abierto porque hasta ahora no tiene nada más que el deseo de un pueblo saturado de un grupo de políticos bandidos delincuentes y ladrones que depredaron el país y vienen con esa con esa cantaleta desde los tiempos de Ulises Erox desde ahí vienen haciendo diabluras hasta el siglo XXI Ramfis Trujillo tiene toda la de ganar pero no porque se llame Ramfis Trujillo o porque se llame como se llame o que sea de Angelita o nieto de Trujillo es que los dominicanos se cansaron de los políticos mediocres que tenemos los dominicanos necesitan un cambio a como dé lugar no importa un cambio y el único que ahora mismo garantiza ese cambio es este muchacho pero él él no tiene estructura y otros sectores que podrían estar en el ruedo no tienen tampoco posibilidades y la única salida si Ramfis no llega al Solio o si no se le da participación por la Junta porque lo rompan en el camino sería un levantamiento armado y el pueblo dominicano no está en eso porque la mayoría está en otras cosas está en Beventina está en Fiesta está en Rap está en en cualquier vaina menos en política Ramfis Trujillo es un clavito en el zapato pero él tiene que ser más honesto con los dominicanos tiene que ser más claro no es hacer bulla no es en venir a Nueva York y que todo el mundo te aclame Ramfis tú eres el que va Ramfis esto Ramfis lo otro no 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 es sentarte con un equipo de hombres y presentarle al país la realidad cuál es tu plan cuál es tu trayecto qué es lo que tú vas a hacer quiénes te van a representar quiénes van a representar la solución real para los problemas que tiene la República Dominicana no es verdad que va a corregir un problema de corrupción de la noche a la mañana si llegara a la presidencia si llegara porque la mafia es tan grande y tan fuerte y manejan tantos recursos que si tienen que volcar todo lo que tienen en contra de Ramfis Trujillo lo van a hacer porque ellos no toleran ni van a tolerar ni van a permitir que Ramfis llegue y haya una segunda vuelta porque se lo lleva se lo lleva a última instancia ante estos gazapos en el trayecto político que se está viendo en Ramfis Trujillo podría cualquier partido ofertarle a última hora una diputación una senaduría o en el peor de los casos la Cancillería Dominicana en el peor de los casos hay que resolver ahora el asunto legal que tiene que ver con el artículo constitucional si el 123 si el 20 si el Yusoli si el Yusanguinis y en eso se va a ir un arroz con mango entonces creo que Ramfis está en el deber antes de que la campaña apriete que va a apretar con fuerza ya los PLDistas se están matando y ahorita se van a matar los PRMistas él pasa a ser una fuerza PRM PLD Ramfis Trujillo otra vez PLD PRM Ramfis Trujillo pero el deseo del pueblo es que sea Ramfis pero Ramfis depende de una estructura legal que lo maneja la Junta Central Electoral y él no ha sido claro en eso si te vas por el grupo de Wessing entonces sé sincero y ya comienza a decir no vamos con Wessing si te vas con el MIUCA no vamos con el MIUCA pero ser sincero no seguir vendiendo sueños porque el pueblo dominicano no tolera otro engaño más y no debes ser tú no debes ser tú quien dé el paso de una alta traición eres joven eres talentoso eres inquieto inteligente tienes las condiciones y tienes la experiencia de tu mamá y de tu papá que sí saben cómo se cuecen las sabas en la República Dominicana en estos momentos y debo ser honesto no hay otra opción que él porque todos son dinosaurios con caparazón de galápagos son muy viejos muy tramposos indisciplinados corruptos malvados dañinos y más que eso son ladrones y este muchacho con todo lo que se le ha dicho que si viene por la era de Trujillo lo de Trujillo se descarta porque eso es parte de un plan de un grupo que se quedó con los bienes de Trujillo y que no quieren escuchar el nombre de Trujillo porque sería venir al fondo y desencamar desenterrar cosas que ellos no quieren que la dominicanidad lo sepa delincuentes de Cuello Blanco con apellidos sonoros que vienen de otro sitio y que están ahí desde mucho antes de Colón ese grupo no quiere que Ramfis cruce el grupo de Hipólito Danilo y ese grupo tampoco quiere que él cruce los jóvenes no tienen futuro las mujeres no tienen futuro no hay un líder inmediatamente que uno pueda decir este y el sentir popular porque eso sale de adentro es la gente que lo está diciendo no es que Ramfis quiere es la gente que dice Ramfis y lo vemos en las redes sociales pero el problema no son las redes sociales muchos en las redes sociales hablan hablan y opinan pero a la hora de la verdad no aparecen no aparecen entonces tiene que comenzar a enrumbar la estructura y comenzar a aclarar el asunto del acta de nacimiento el asunto de la ciudadanía el asunto del nacimiento de lo que fuere de lo que fuere para comenzar entonces a hacer un trabajo y comenzar a diseminar las estructuras que van a hacer el trabajo además esta es la fecha que no se sabe quienes van a defender si fuere aprobado por la junta quienes van a defender en las mesas electorales el voto de Ramfi Trujillo de Ramfi Domínguez Trujillo que es otro problema querer sacarle ventaja al marketing del apellido de la madre cuando el primero es el del padre eso también es otra mentira que naturalmente es un marketing que él ha sabido explotar muy bien porque él se vende bien y pinta bien en la cámara entonces yo pienso vuelvo y repito que él debe aclarar una serie de cosas que tiene no hay otra alternativa o Ramfi Trujillo o que entre el mar o que entre el mar pero hay que aclarar cosas el pleito ya no será contra el PLD sino contra toda la camada de delincuentes que se van a unir que se van a unir y es posible que Leónel pase al PRM Hipólito pase al PLD se junten en el tablero Hipólito Vargas Maldonado y Quique que ya macó la soga y demostró lo que es además Quique está agarrado por el pichirrí por diabluras del pasado que hizo en el caso del banco este que acusan a Ramfi de 5 mil de 5 mil millones de pesos o de dólares no, no tengo el dato preciso creo que sale ahí en la en la información él aclaró eso él aclaró eso incluso en ese lío también estaba envuelto Quique Antunvalle bueno esa es la realidad tiene todo en orden solamente falta aclarar algunas cositas es posible que bajo la manga entonces aparezcan las actas de nacimientos o las actas de de naturalización de Hipólito Mejía de Leónel Fernández y de otros que podrían estar siendo políticos en el país con ciudadanía en otras naciones creo que el momento llama a reflexión no solamente a los dominicanos sino a Ramfi hay que salir de la mugre que nos desgobierna no por 20 años después de muerto Balaguer hasta la fecha todo lo que ha pasado es desastre desastre sobre desastre entonces hay que ir pensando en eso y si no es Ramfis entonces prepararnos para que vayamos al valle de los huesos secos al crujir de dientes que establece la Biblia lo dejo ahí espero haber aportado algo y espero que Ramfis entienda que tiene que ser más honesto más claro y menos juguetón con el tiempo porque puede ser un aliado que lo perjudique a la hora de la verdad si se logra que Ramfis pase y vaya por el PQD o por el partido verde o por el que sea y se logra que cruce para una segunda vuelta recojan que los viejos se murieron un abrazo a todos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer El futuro del periodismo y la credibilidad están intrínsecamente ligados en una era en la que la información fluye rápidamente y se difunde por diversos medios es fundamental que el periodismo se base en valores éticos y profesionales para ofrecer noticias veraces y contrastables es en este contexto en el que Econews y en sí se posiciona como una opción sólida y confiable para aquellos que buscan estar informados sin sacrificar la calidad de la información en Econews y en sí nos enfocamos en ofrecer un periodismo real y sin vacas sagradas creemos que la honestidad y la transparencia son fundamentales para generar confianza en nuestros lectores y seguidores nuestro objetivo es proporcionar información precisa objetiva y completa para que nuestros usuarios puedan formar su propia opinión y tomar decisiones informadas el futuro del periodismo implica estar en constante evolución y adaptación a las nuevas tecnologías y formas de comunicación sin embargo la credibilidad debe ser una constante en todo momento en este sentido Econews Agency se esfuerza por mantener altos estándares de calidad en cada una de nuestras publicaciones sin importar el medio en el que se difundan el futuro del periodismo y la credibilidad son dos conceptos que van de la mano en Econews Agency estamos comprometidos a ofrecer un periodismo honesto y transparente documentado y sin maquillajes ni intereses ocultos nuestros seguidores pueden confiar en que recibirán la mejor información contrastable y veraz para que puedan tomar decisiones informadas y tener una opinión fundamentada sobre los temas que les interesan en nombre de todo el equipo y de Bolívar Balcácer les decimos gracias por apoyarnos y por seguirnos en tv en ctv.com es que somos una sola familia y eso usted lo sabe vamos a hacer a veces tus detalles